Esa gracia es mi ruina, pequeña Carolina, ve, ve, por favor, vosotros. Carolina, no te rías de mí, no te arranques la piel. Carolina, trájame bien, al final te tendré que comer. No te rías de mí, no te rías de mí, no te rías de mí. No te rías de mí, no te rías de mí, no te rías de mí.